SANA SANA COLITA DE RANA 15 Los accidentes A todos nos resulta extraordinariamente desagradable asumir la plena responsabilidad de nuestra existencia Y de todo lo que nos ocurre Creemos que los accidentes son algo que nos viene de afuera La ley de la resonancia determina que nosotros no podemos entrar en contacto con algo con lo que no tenemos nada que ver Nosotros no buscamos los accidentes del mismo modo en que no buscamos las enfermedades Sin embargo somos responsables de todo lo que nos pasa en la vida A mayor culpa le echemos al exterior de lo que nos sucede Menor conocimiento tendremos de nosotros mismos Si una persona es propensa a los accidentes Esto quiere decir que no ha resuelto conscientemente sus problemas Y por lo tanto está escalando las etapas de aprendizaje de manera forzosa Por ejemplo en los accidentes de tráfico la o las personas Se encontraban en una situación en la que deseaban continuar en línea recta por la dirección que habían tomado en su vida No fueron capaces de reconocer a tiempo la necesidad de cambio Trataban de seguir su camino y reprimían el cambio Este impulso es inconsciente Porque inconscientemente Si sentimos que el camino no es el indicado Pero nos falta valor para cuestionarlo conscientemente y abandonarlo Porque los cambios generan miedo Uno querría pero no se atreve Ese deseo que tenemos Pero que reprimimos Eso de lo cual quisiéramos liberarnos Como no lo vivimos conscientemente Ese deseo busca su realización por medio del inconsciente Se nos obligan O nos obligamos O nos vemos obligados A cambiar de rumbo Somos apartados del camino Cuando no podemos liberarnos por nosotros mismos Tenemos que esperar a que los hechos nos liberen El accidente sería el hecho externo que abre el canal a los problemas del inconsciente En el caso de las quemaduras Indican que algo no se supo ver a tiempo No se ha visto lo candente Que es en realidad un tema determinado Las quemaduras nos hacen comprender que estamos jugando con el peligro Las quemaduras afectan primero la piel Es decir, la frontera del individuo Esta violación de la frontera Significa el cuestionamiento del yo con mayúscula Con el yo nos aislamos Y así impedimos el amor Para poder amar Tenemos que abrir la frontera Si me resisto al fuego interior Quizás un fuego exterior me queme Dejando así la frontera Es decir, la piel vulnerable Las fracturas imponen la inmovilización Esto provoca una interrupción del movimiento Y exige descanso Los huesos representan El principio de la solidez De las normas Que dan un punto de apoyo Es decir, se ha pasado por alto Un exceso de rigidez de la norma En el sistema psíquico Quien no se doblega Se quiebran En el próximo video Hablaremos de la depresión El insomnio Y las adicciones El insomnio